¿Cansado de no saber qué hacer en la cuarentena? ¿Tienes un mundo de Minecraft ya arrumbado y sientes que ya no es divertido jugar? Pues no se preocupen, tengo la solución a sus problemas. 100 cosas que hacer en Minecraft en la cuarentena. Empezar un survival. Siempre es un buen momento para empezar de nuevo e ir a conquistar el mundo. Date campeón. Consigue todos los logros. Los puedes ver en el apartado de progreso del menú. No es fácil completarlos todos, pero tendrás horas aseguradas de retos por hacer. Conocido, no lo logras. Conseguir llegar al nivel 50. Esto lo puedes lograr picando minerales o matando mobs. Crea moais de tus aldeanos. Esto le puede dar un toque diferente a tu base y lo puedes hacer de diferentes materiales para darle un toque único a cada uno. Y admitámoslo, se ven perrones. Crea tu propio ejército de lobos. Siempre es bueno tener compañeros que te ayuden en las batallas. Y los lobos son la mejor opción. Si logras tener un gran número de ellos, conseguirás una defensa increíble. Consigue un tridente con conductividad. Para ello necesitarás el encantamiento de conductividad y un tridente. Los juntas y listo. Ahora lanzas rayos. Ahora, con el tridente con conductividad que tienes, lánzaselo a un creeper para volverlo un creeper eléctrico. Mata al Wither. Crea el beacon multicolor o arco iris y diseñalo como quieras. Mata al Wither con una escalera. Primero encuentra un barco. Luego en este habrá un cofre con un mapa del tesoro. Síguelo y encuentra el cofre enterrado en la arena. El cual tendrá un tesoro y un corazón del mar. Con el corazón del mar, haz el conduit y hazle unos diseños mamalones. Pistea con los compas. Comprala más ovejas 1.0. Dales unas noches de pasión sin parar. Y enséñales quién manda en esta relación. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. Juega mapas de aventuras como el nuevo y maravilloso mapa de El Rich. Sunset Dreams. Consigue una flota de ovejas multicolores espías lideradas por el gobierno español. Escribe todo el manifiesto comunista en libros de Minecraft. Y haz que el sueño de Karl Marx se cumpla. La Unión Soviética estará orgullosa de ti, hermano. Consigue hacerte una armadura completa de Netherite. Armadura. Crea tu survival en un mundo ampliado. E intenta sobrevivir en ese mundo sacado de las mismísimas películas de Avatar. Creo yo que las construcciones podrían quedar muy padres. Haz tu propio faro y siente la diversión. Juega con datapacks como en mis videos. Los datapacks pueden hacer que tu mundo cambie de maneras muy locas. Son como mods, pero por así decirlo, más baratos. Puedes también jugar en servidores como Hypixel o Cubecraft. Ahí puedes jugar con miles de personas de escenas de minijuegos como The Walls, TNT Tag o Skyblock. Hazte compa de unos bandidos. Completa una raid y consigue ese poderoso loot, baby. Crea tus propios pixel art en mapas. Y da tu imaginación a volar. Intenta lograr hacer trick shots como mi amigo El Michael. Ponte a cazar endermans de noche en los biomas de pradera o de desierto. Ahí es donde hay mayor posibilidad de que aparezcan los endermans. Consigue suficientes ojos de ender y busca el portal al end. Luego entra con tu mejor armadura y tus mejores armas y mata al dragón. Después revive al dragón. Para ello necesitarás 4 ender crystals. Puestos alrededor del portal de regreso y listo. Y luego vuelve a matarlo. Revívelo y mátalo, revívelo y mátalo, revívelo, mátalo, revívelo, mátalo. Búscalas en cities y encuéntralas en litra, nene. Y luego como si de la nación del fuego se tratase, extingue a toda la población de shulkers del end. Luego también puedes construir una ruta interestatal de más de mil bloques de distancia. Compra ácido con tu dealer de confianza. Y date un viaje al otro mundo con la ruta que hiciste, carnal. Ahora sí vas a ver lo que es estar en el espacio, carnal. Uf, volando acá en las estrellas. Ya veo a mis ancestros. Y si todavía sigues aburrido, pues crea una red de trata de aldeanos a lo largo de tu mundo. Igual, pues ellos ni tienen alma. También puedes intentar leer la mesa de encantamientos con el alfabeto con el que está hecho. El cual es el Standard Galactic Alphabet. Esta información vale millones. Haz tu propio cañón de TNT para volar a miles de bloques de distancia. Por otro lado, también les puedes poner un buen cumbión a tus loritos. ¡Dale mi Kirby! Construye tu propia fortaleza en medio del mar. Mata al Ender Dragon. Y si en verdad estás aburrido, ¿por qué no empiezas a crear diferentes bases épicas? Al fin y al cabo, tenemos mucho tiempo, ¿no? Por otro lado, si las quieres conectar, ¿por qué no haces un Nether Hub? Y de paso, conéctala con tu propio sistema de trenes. Haz una sociedad en la que su sistema político y su modo de organización socioeconómica sean caracterizados por la propiedad en común de los medios de producción, la ausencia de propiedad privada, así por la inexistencia de las clases sociales y de un estado. Suena la música de la urs con su bandera. ¿Ah, caray, qué? Creo que eso no iba. Mata al dragón. Posteriormente, crea una canción en Minecraft. Con la sutileza y la delicadeza que solamente tiene la élite de este juego. Te reforma tu mundo para crear tus propios paisajes con las manos o con herramientas como WorldEdit. Juega al trampolín con tus peces. Compra la nueva y revolucionaria Con tus nuevos conocimientos en Red Zone, crea una máquina que mine más de 500 bloques por minuto. Únete a un servidor de Minecraft técnico y ruégales a esos dioses que te cultiven en el arte de no dormir para crear monstruosidades como el permutador metalúrgico del loco MC. Ve a la aventura con Simultáneamente puedes crear tus propios pixel arts. Usa mods como RLCraft o el poderosísimo Kaka Mod e intenta completar el juego. Juega en servidores anárquicos como 2b2t y explora su mundo. ¡Quema niños! Molesta y trolea a tus compas con bromas tan originales como esta. ¡Haz prados gigantes de trigo! Explota aldeas y caza estos calamardos. Puedes mejorar tus skills en Minecraft y volverte todo un pro haciendo water drops. Ve la serie de Songs of War, una gran serie épica que toca muchísimos temas que les podrían gustar. Es como Jugo de Tronos, pero en Minecraft. Escucha la canción de África de Toto. Vuelve a ingerir grandes cantidades de ácido y juega de dropper. Pon la distancia de renderizado a dos chunks y baja la luminosidad y disfruta del juego de terror que has creado. ¡Consigue todos los discos! ¡Intenta sobrevivir en la Ciudad de México! ¡Crea tu propia ola de bloques! ¡Con tus poderes mágicos, haz que lluevan cactus! ¡Usa shaders como yo! ¡Y crea tus propios fondos de pantalla! ¡Crea tu propia carretera de barco sobre hielo para ir a la máxima potencia! Utilizando muchas cañas de pescar con un Breaking Trace y un Minecart, vuela por tu mundo. Destruye la Bedrock del techo del Nether y amplía tu poder de construcción, así como tus conexiones por el mundo. ¡Vuela como loco con un tridente y elitras en la lluvia! ¡Haz bailar a tus peces! ¡Dale, hermano! ¡Crea un sistema de almacenamiento de ítems para que por fin ordenes todo el desmadre que tienes! ¡Rétate a crear un mapa de 4x4 de tu mundo! ¡Lucha con tus amigos para ver quién aguanta más en la cama! ¡Haz una peda masiva e invita a todos los aldeanos de tu barrio! ¡Crea una representación a escala real del glorioso Templo Mayor en Tenochtitlán! ¡Crea la casa de tus sueños! ¡Vacía el océano alrededor de un templo marino! ¡Planta un bosque en el Nether! ¡Y si tienes sueño, duerme en el Nether! ¡Con tus no los conocimientos en Redstone, crea una computadora funcional para que con ella calcules las multiplicaciones que no entiendes en tu clase de mate! ¡Aprende comandos y llega al punto en el que puedas crear tus propios datapacks! ¡Juega Minecraft con la vista de Wolfie! ¡Crea tu base bajo el agua! ¡Cura un aldeano y vuélvelo tu compa! ¡Rompe la ley de la conservación de la materia generando agua infinita! ¡Crea tu propia base secreta debajo de tu base! ¡Convierta a tus aldeanos en verdaderos voladores de Papantla! ¡Invoca de las cenizas a tu propio ejército de aldeanos! ¡Gracias! ¡Gracias!